Desde la jefatura de la división de aseo de Acuazán fue formalizada la fecha de recolección de residuos seleccionados por la comunidad en un vasto sector residencial, así lo informó la profesional de Acuazán. A partir del lunes 27 de marzo damos inicio ya a la recolección por separado del otro sector que ya está también sensibilizado como es Pablo VI, Acacias, Nuevo Pablo VI, Paseo del Mango, Caracolíes, Alto del Gallineral y lo que es toda la zona del Ragonese. Este sector ya está listo para dar inicio a la separación selectiva, el lunes ya vamos a empezar a recoger por separado, igual que se viene trabajando con los otros barrios lunes y viernes el material orgánico y el día miércoles se recoge el material inerte. Entonces en estos días, pues igual los primeros 15 días vamos a tener paciencia con las personas, con la comunidad ya que pues estamos iniciando la recolección. Entonces, pero sí le pedimos a la comunidad que nos colabore, ojalá pues ellos ya saben cómo se debe hacer la respectiva separación. Entonces, para que por favor no saquen solamente el material orgánico el día lunes y viernes y el inerte el día miércoles. El día jueves se sigue recogiendo el material reciclable en horas de la tarde también. La ingeniera manifiesta que hasta el momento la iniciativa de selección en la fuente ha sido exitosa, con algunas excepciones de barrios de la ciudad donde se ha tomado con indiferencia. Se tiene un porcentaje positivo de esta actividad, obviamente no podemos decir que el 100% de las personas están colaborando porque hemos evidenciado ya con la policía ambiental en los comparendos que hemos realizado que en este sector se han verificado los diferentes puntos o diferentes bolsas que la gente deja en las esquinas. Y nosotros hemos ya dado los avisos directamente a la policía, se le han puesto los respectivos comparendos a estas personas y han acatado ya las instrucciones por parte de la empresa para que hagan la separación selectiva. Finalmente, la ingeniera jefe de nuevo socializó la nueva jornada de selección de residuos especiales. La comunidad se debe inscribir para acá en la empresa, llaman al 724-2590, la extensión 123 o directamente con la recepción, si no se le contesta en esa, se le contesta en recepción y nosotros tomamos los datos de las personas y el día lunes las estamos llamando porque el día martes 28 es la recolección de inservibles en todo el municipio. Tenemos dos bolquetas disponibles de las cuales vamos a hacer la respectiva recolección por diferentes puntos donde ya están inscritas las personas. Al concluir dijo la ingeniera que en la plaza de mercado se recogieron 5 toneladas de residuos orgánicos e indicó que también se recogieron en los sectores de Bella Isla, Carlos Martínez, Fátima, San José de Guanentá, la Carrera Séptima y la Calle Quinta hasta la 18. La empresa pide contribuir con la selección de los residuos, anotó la ingeniera Diana Ballesteros.